En 15 minutos perdemos el sueño. Ahora no dejáis. El presidente y presidente encargado de la República. Y aquí está con nosotros, ya el presidente encargado de la República. Está aquí con nosotros. Acompañados con el primer. Pero queridos hermanos, cuando el 7 de enero y hay cosas obvias no ha sido suficiente y hago un mea culpa y no tengo miedo de pedir disculpas por no haber hecho suficiente ahora lo que si quiero decirles es que hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance con lo que quiere decir que falta pero tenemos con que vine a apoyar a Guaidó vine a apoyar mi país por mi hijo que se me fue a España por situación país por este régimen no aguanto más con 20 años fuerte en ustedes en todos nosotros reposa el futuro de nuestro país moral, ética de gente que se mueve por sus principios yo creo que un mensaje muy importante que tenemos que dar es ajustar las expectativas a la realidad tal vez uno de los grandes errores del año pasado fue inflar las expectativas y no dar resultados creo que este es el año de los resultados aunque sean pequeños resultados y la gente como dices tú hay un ánimo distinto porque ha habido resultados tenemos que seguir dando resultados ese es el gran esfuerzo que tenemos que en este momento saber ajustar las expectativas las condiciones son muy difíciles esa operación alacrán de sobornar diputados pero en el peor de los escenarios eso de mucho cacique y poco índice eso es un mal que mucho hay un diputado de las mujeres en la toma nuevamente de la asamblea nacional en el rescate de la asamblea nacional 20 todos los movimientos es momento de asumir todos nuestro rol nuestra responsabilidad en este momento los estudiantes han convocado a la calle los maestros han convocado a no volver a aula hasta lograr sus reivindicaciones las enfermeras siguen en la calle es momento de todos los sectores trabajadores el sector obrero está en la calle hoy todos tenemos que volver y aquí el primer llamado a todos es momento de levantarse es momento de agitarse es momento de ir por nuestras reivindicaciones es momento de volver cada sector a la calle a exigir a protestar a reclamar a conquistar Venezuela y es una gran oportunidad